CULTURA El Centro Cultural ITS ECHEUTEMPAN invita a cantantes, músicos y bailarines de 9 a 11 y de 15 a 28 años, con o sin experiencia, a formar parte de la realización de un espectáculo musical basado en la cultura tlaxcalteca. Ignacio Fragoso, contratenor y coordinador del proyecto, profundiza en los objetivos y requisitos. Es un proyecto muy bonito porque además vamos a hablar de Tlaxcala desde los principios, desde sus leyendas, desde su cosmogonía, desde su mitología hasta nuestros días, hasta cómo vemos el mundo a través de las leyendas de manera actual. Vamos a tener también inclusión de algunos textos de grandes poetas de acá de Tlaxcala, tanto vivos como muertos. Vamos a tener músicos de muy alto nivel para acompañar este proyecto. La estructura base del espectáculo es ópera cantada en Náhuatl, para lo cual se tendrá asesorías de especialistas. Vamos a contar con la participación de grandes cantantes, especialmente de la maestra Alejandra Esqueda, que ha sido finalista en varios concursos internacionales de canto, y ella va a asesorar también este proyecto. Uno de nuestros asesores lingüísticos es el doctor Refugio Nadanaba, que nos ha estado apoyando muchísimo en todos estos proyectos, y entonces contamos con su asesoría para hablar lo más perfecto que podamos, en este caso cantarlo lo más perfecto que podamos. Se seleccionarán dos cantantes con tesitura de sopranos, contraaltos, barítonos y tenores. Es el primer espectáculo que vamos a hacer de esta índole. Ya se hizo el Tigre y el Chapulí, como la primera ópera en Náhuatl de Tlaxcala. Ahorita vamos a hacer la primera producción operística 100% tlaxcalteca. Y bueno, esta es una iniciativa que están desarrollando el Centro Cultural de Chautempan. Y nosotros tenemos el interés de que sea un proyecto de muy alto impacto. Nosotros queremos no solo hacerlo acá en Tlaxcala, sino queremos llevarlo a nivel nacional y a nivel internacional. El 30 de julio es la fecha límite para registrarse en esta convocatoria y participar en el proyecto Tlaxcala. Los que resulten seleccionados trabajarán en sesiones de cuatro horas, dos días a la semana y en horarios vespertinos para entrenamiento vocal, músico escénico y clases de lengua náhuatl. Para mayor información puede dirigirse a las oficinas del Centro Cultural ITC Chautempan de lunes a viernes de 11 a 19 horas, llamar al número telefónico 246-144-0979 o escribir al correo electrónico chautempanitc.hotmail.com Para Sistema de Noticias, Edith López.